Quiero desearos a todas y todos felices fiestas y un muy buen comienzo de año 2023. Cerramos el año celebrando dos éxitos muy importantes. Ayer aprobábamos un nuevo escudo social que por fin vuelve a incorporar esa prórroga de los alquileres que terminen hasta el 30 de junio, por seis meses más y en las mismas condiciones. Un escudo social que incluye también que los billetes de cercanías y de media distancia sigan siendo gratuitos todo el año 2023. Y un escudo social que incluye también la reducción del 50% en el transporte urbano, como el metro o los autobuses. Además celebramos un nuevo triunfo del feminismo y del colectivo LGTBI. Por fin la ley trans va a ser ley en España. Quiero dar mi enhorabuena de todo corazón a todas las personas que lo habéis hecho posible. La ley trans se ha convertido en un símbolo. Creo que pocas leyes representan mejor que esta cuál es el aporte de Podemos dentro del gobierno de coalición. Somos la fuerza que transforma, la que pone por delante de cualquier otra cosa los derechos y las necesidades de la gente. La fuerza que no se pliega ante las presiones del poder mediático o del partido socialista. La fuerza que nunca va a soltar la mano de quienes nunca han tenido a nadie que les represente en el Consejo de Ministros. Estamos orgullosas de habernos mantenido en pie y de que la ley trans sea una realidad que hace unos meses parecía simplemente imposible. Como también parecía imposible la subida del salario mínimo, establecer un tope al gas que baje el precio de la electricidad o la inflación o que las trabajadoras del hogar tuvieran derecho a paro. Os animo a que hagáis una prueba en las cenas y comidas de Navidad que estáis celebrando en estos días. Preguntad a vuestras familias y amigos qué es lo que más les ha gustado de lo que ha hecho este primer gobierno de coalición. Estoy prácticamente segura de que la respuesta va a ser una medida de Podemos. Sin embargo, no nos conformamos. Después de tres años de haber llegado donde nadie de la izquierda transformadora había llegado en 80 años, somos más conscientes que nunca de que hay gente en España con muchísimo poder invisible. Una élite muy pequeña pero muy privilegiada que siempre ha vivido de espaldas a lo que vota la gente en las elecciones. Una élite que quiere seguir demostrando, como hemos visto en estos días, que manda más que el presidente, que el gobierno y que el parlamento. Tenemos la obligación como demócratas de pararles los pies y de decirles muy claramente que en España no puede haber nadie por encima de la ley y por encima de la democracia. La renovación del Tribunal Constitucional era, obviamente, imprescindible para evitar que el Partido Popular lo utilizara para frenar las medidas más ambiciosas y valientes que está impulsando este gobierno, como la ley del aborto o la ley solo si es sí. Sin embargo, creo que es importante entender que la crisis institucional sigue abierta y que la estrategia golpista de la derecha no va a parar. Al contrario, estoy prácticamente segura de que va a ir a más. Como vimos la semana pasada, impidiendo una votación en el parlamento. Porque lo que no soporta en realidad la derecha mediática, política y judicial es que Podemos esté en el gobierno y que en el parlamento haya una mayoría plurinacional y progresista. Por eso, la renovación del Consejo General del Poder Judicial es imprescindible, para respetar lo que la ciudadanía votó en las urnas en 2019. Creo que no hacerlo es agachar la cabeza y aceptar que el Poder Judicial ha dado un golpe a la democracia española sin ninguna consecuencia. Por eso, es imprescindible que pongamos fin al secuestro de las instituciones por parte del Partido Popular, que solo persigue proteger a sus corruptos y conseguir, a través de su brazo judicial, lo que no consiguió en las urnas. Debemos diseñar un modelo de renovación del Consejo que se adapte a la nueva realidad política española y dejar atrás un sistema que básicamente estaba hecho a la medida del bipartidismo. Soy consciente de que el año 2023 va a ser un año muy intenso. Sabemos que queda muchísimo por hacer. Sabemos también que nuestros adversarios son poderosos y que no son solo políticos, aunque todos hagan política, como demostraron también en este año los audios de Ferreras y Villarejo. El periodismo corrupto que va con ello, aunque sea burdo, que publica mentiras a sabiendas para que un proyecto como el nuestro no triunfe, es también uno de los principales problemas democráticos que tenemos en nuestro país y que debemos abordar. Pero a pesar de todo, poco a poco vamos logrando muchos avances. Creo que no es razonable que vayamos a entrar en el último año de la legislatura sin ley de vivienda y sin derogación de la ley Mordaza. Necesitamos una intervención estatal real en los precios del alquiler. Estos años nos han demostrado que mucho mejor que dar ayudas, que demasiadas veces se convierten en parches, en auténticos laberintos burocráticos para nuestra gente, es intervenir de manera contundente en temas estratégicos. Cuando el Estado congeló los alquileres durante la pandemia, los alquileres bajaron un 4,5%. Desde que se levantó la intervención en febrero por orden del Partido Socialista, los precios han subido un 5,6%. Intervenir, como demuestra este ejemplo, supone inclinar la balanza a favor de la gente, casi siempre en contra de los intereses de grandes multinacionales como los fondos buitre o las empresas energéticas. Pero sin duda la intervención pública es lo más eficaz, lo que sin duda mejor funciona. No quiero terminar este mensaje navideño tampoco sin recordar que todavía hay una guerra en el corazón de Europa, producida tras la invasión criminal de Putin a Ucrania. Sin duda hemos paliado las consecuencias económicas más graves para los españoles y las españolas, pero trabajar por la paz sigue siendo una urgencia para todos los demócratas. Creo, y de verdad lo creo, que aún es posible una solución diplomática para Ucrania. Aún es posible que la comunidad internacional se implique y que deje de permitir que el negocio de la guerra siga creciendo a más gloria de las empresas armamentísticas, principalmente las americanas. Es desolador, por lo menos para mí, ver cómo la guerra de Ucrania se ha gripalizado, ver cómo ha dejado de ocupar portadas, horas de telediario, tal y como pasó con otros conflictos internacionales que están completamente fuera del foco mediático, como es el caso de Yemen o del Sáhara Occidental. Todos estos conflictos siguen llenando los bolsillos de gente cuyos hijos e hijas nunca van a combatir en una guerra. Por eso, mi último mensaje, mi deseo para este año 2023, es animaros a todas y a todos a que sigamos trabajando seriamente en nuestros sueños, en hacer que la democracia funcione, que los ricos y los más privilegiados no apisonen los sueños de una mayoría que quiere vidas buenas y dignas, para nuestras hijas, para nuestros hijos, para nuestros abuelos y abuelas y también para nosotras, hasta que todo lo que dicen que no se puede, se pueda. ¡Gracias!